BMW Motorrad estableció el nuevo segmento de las enduro de turismo hace más de cuatro décadas con la R80GS. Desde entonces la BMW GS con motor boxer ha sido la líder indiscutible de este competitivo sector. Para garantizar que esto siga siendo así en el futuro, BMW Motorrad ha optado por un diseño casi completamente nuevo para la nueva R1300GS, con un impresionante ahorro de peso de 12 kilos en comparación con el modelo anterior. La pieza central vuelve a ser el legendario motor boxer de dos cilindros. Su nuevo diseño es más compacto que nunca gracias a una caja de cambios situada bajo el motor y a una nueva disposición del accionador del árbol de levas. De exactamente 1.300 centímetros cúbicos entrega una potencia de 107 kilovatios equivalentes a 145 caballos a 7.750 revoluciones por minuto, desarrollando un par máximo de 149 Nm a 6.500 RPM. Esto lo convierte con diferencia en el motor boxer BMW más potente jamás fabricado en serie. En el centro de la nueva suspensión se encuentra el bastidor principal de chapa de acero, que además de estar significativamente optimizado en términos de espacio de instalación, también ofrece mayores niveles de rigidez que el modelo predecesor. En cuanto al bastidor trasero, la anterior estructura tubular de acero se ha sustituido por una estructura de chapa de acero de aluminio fundido a presión. La nueva guía de rueda delantera Evo Telelever con elemento flexible y la guía de rueda trasera Evo Paralever revisada también, proporcionan una precisión de dirección y una estabilidad de marcha aún mayores. La nueva R1300GS ofrece de serie un nuevo faro full LED, muy pequeño, con un novedoso y característico icono luminoso. Esto ilumina la carretera con una claridad hasta ahora inigualable, garantizando así una percepción aún mejor en el tráfico. La unidad luminosa consta de dos unidades LED para la luz de cruce y de carretera, junto con cuatro unidades LED adicionales para la luz de conducción diurna y la luz lateral.